Bueno, y yo me voy a corregir porque cuando arrancamos el programa yo dije que íbamos a entrevistar a Duval y en realidad es Duval Portugal González. Eso. ¿Lo dije bien, Duval? Muy bien. Muy bien. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Es un gusto tenerlo acá con nosotras en el estudio. El gusto es mío, que me lo han invitado bastante. De vez en cuando me invitan de algún lado. Duval, bueno, empiezanos a contar un poco de su infancia. Cuéntenos dónde nació, cuántos años tiene. Bueno, tengo muchos años. 81, nací en Carué, partido de la Falsina. Y de chico ya empecé con el oficio y acá estoy. ¿El chico ya era zapatero? A los 6 años, cuando veníamos de la escuela con mi hermano, el viejo nos estaba esperando. A mí con el cepillito para usted haría y ahí para el zapato para coserlo. Porque era más grande. Y murió hace un año, más o menos, un año y pico. Y hicimos la escuela, que en aquel tiempo hasta cuarto grado, porque íbamos mañana y tarde. Y poco que nos gustaba. Mi hermano no, mi hermano fue hasta el primer año y tengo dos hermanas maestras. Ah. Tengo dos hermanas maestras. Somos, éramos 10 hermanos. 10. Quedamos 7. Todavía vamos luchando. De familia numerosa. Sí. Y antes era así. Y éramos 10 hermanos en 12 años. Claro. Qué bárbaro. Y los más separados eran los más grandes. Conmigo teníamos un año y medio, casi dos de diferencia. Dual y su apellido es portugués. Usted se llama Dual Portugal González. ¿Te parece? Y son las cosas de antes. El abuelo decía, vamos a ponerle Portugal. Y le pusieron Portugal. Porque según me contaba mi viejo, Portugal fue el primer piloto de aviación que cruzó el Atlántico. Entonces, en homenaje a él, le pusieron ese nombre. ¿Y su padre era portugués o era argentino? Portugués, todo. La mamá era argentina y tenía dos hermanas portuguesas. Ella vino embolsada acá. Nacía en Guavinia, acá en Partido del Francino. De Guavinia, acá cerquita. Sí. Y los años fueron pasando. Y ahora estamos viejitos, ya estamos para la jubilación eterna. Y qué sé yo, otra cosa que te puse. Y contento de haber venido por abajo, porque vine de accidente, porque ni sabía dónde quedaba. Y con muchos ferroviarios que iban antes a Caruel, porque ahí iban tres ferrocarriles. Caruel iba al Merland, que le era antes Merlo, Oeste y Sur. Ahora cambiaron todo el nombre. Y ahora no va ninguno. Y ahí iban los sábados y volvían los lunes. El personal, iban todos de acá. Entonces nos vieron jugando al fútbol con mi hermano y nos convencieron, nos trajeron. Y acá estamos jugando el partido. Después de tantos años. ¿Y se acuerdan cuándo vino a Pebajo? El primero de junio, el 4 de junio del 49 vine a conocerlo. Y me llevaron a ver, era el aniversario de deportivo, y me llevaron a ver a deportivo. Yo vine, por estudiante me trajo a mí. Y vino Delfo Cabrera, una fiesta barra la habían hecho. En eso no me olvido más, porque Delfo Cabrera era representante de San Lorenzo. Y como yo soy bastante fama de San Lorenzo, no me voy a olvidar nunca. Así que se puede decir que también a Pebajo le trajo el fútbol. Sí, sí. Y mi papá no quería venir. Mi papá tenía una zapatería muy grande, muy grande, de venta y taller. En el taller éramos seis trabajando. Seis. Haciendo todo nuevo. Hacíamos botas, hacíamos de todo. Y vendió la zapatería, encontré un tipo con plata y la vendió. Y se fue para allá a Europa y estuvo siete meses con mi hermana y mi vieja. Y los otros siete que quedábamos, porque había dos que ya habían muerto de chiquito, todos en pensión. Pero nosotros ya me agrandizó a laburar, trabajábamos, yo tenía 17 años. Y ahí me vine a Pebajo, ahí me convencieron y me trajeron. Porque no íbamos a Bahía Blanca. Mi viejo quería Río Negro. Y nosotros a Bahía Blanca a jugar al fútbol, porque nos querían llevar. Pero había amigos de acá que los conocíamos de allá y nos convencieron, los trajimos. Y acá quedé, el único que quedé, yo vi una hermana que vivía acá en la calle Varela. Pero después los otros se fueron todos, unos a Bragá, otros a Buenos Aires, otros se han muerto, pobre. Y ya quedamos la mitad. Seis, siete quedamos. Y, Duval, cuando usted vino a jugar al fútbol, después de un tiempo, ¿abrió la zapatería? No, ya, yo llegué acá y estudiante me consiguió un salón y ya me puse, porque antes no nos pagaban, jugábamos porque nos gustaba. Y me consiguió un salón frente a la cancha deportiva justo, que es donde está la Escuela Nacional ahora. Y ahí estuve, empecé ahí, gracias a Dios, muy buena clientela, una clientela muy seleccionada. Y de ahí, después ya me vine a la calle Alén, después me tocó la colimba, catorce meses ya, venía a jugar fútbol todos los viernes, pero había que estar. Y trabajé en el zapatero y allá me quisieron enganchar varias veces, el jefe que era Osiri Villega, un general famoso fue. Y, no, lo que hice porque teníamos, eran muchos hermanos, y todos eran más chicos, el más grande se había ido ya. Y entonces, y acá me quedé, nunca me pudieron convencer y yo ganaba lo suficiente, pero mucho más. Después, después me quedaron a entrar en el ferrocarril, me llamaron y por ciertas cosas políticas que había antes y hay, va a haber siempre, no me dieron el trabajo porque yo no quise afiliarme a ningún partido político porque yo no soy político. Nunca fui, siempre vi el trabajo. Y entonces, acá estoy, firme todavía. ¿Y que fabricaba antes? Hacíamos de todo, de todo. Arreglábamos, hacíamos botas. Y éramos, era mi papá, mi hermano, que era, pero, un bocho de esos que nacen de vez en cuando, y pues estaba yo y dos hermanos más. ¿Y acá en Pehuajó llegó a fabricar también? Sí, 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 pero para encargue, nada más. Y después, sí, era tanto el trabajo que había que no se podía todo. Y después nos fuimos independizando, mi viejo se volvió a Carué porque no le gustaba Pehuajó, a él no le gustaba porque no tenía portugueses que eran amigos de él, y esa tiraba, y se volvió para allá porque esa era una colonia muy grande, éramos como 50 portugueses. ¿Y qué costumbres trajeron de Portugal a Carué? A Carué, comer bien, divertirnos, porque son terribles, portugueses cuando se juntan son terribles. Y se agarraron de fiesta el domingo, era hasta la noche, hasta después de cenar no aparecía ninguno. ¿Y qué platos típicos portugueses usted recuerda que hacían en su casa? Uy, hay tantos, mi vieja era una cocinera de... como mis señoras, mis señoras igual. Y había comidas portuguesas, los sesos, por ejemplo, cuando carneábamos así, que carneaba mi viejo, carneaba 4 o 5 chanchos, porque teníamos una quinta y ahí criábamos los chanchos, teníamos de todo, y vivíamos en el centro. Y cuando caminaba la vieja, al otro día hacía los sesos a las portugueses, eran espectaculares. Y una hermana también los hacía, pobrecita que se murió. Y qué sé yo, hay tantas comidas lindas, tantas comidas lindas de Portugal, y yo estoy acostumbrado a eso. Yo ahora fui a... estuve en Caracas, estuve un mes casi, y adelgacé 4 kilos. ¿Te gusta nada? No por la comida, no me gustaba. Y cuando fui a Brasil, comía... lo único que comía a las dos era helado. No me gusta, no me gusta. ¿Eso que Brasil fue colonia portuguesa? Sí, pero hacen las comidas distintas, las nuestras completamente, y mi viejo... Y los portugueses, poca pasta. Y en Brasil, lo que más abundaba era la pasta, pero unos tucos que eran feos, qué sé yo. Y yo probé el primer día, sí, pero después... Y me cargaban todo, porque fuimos en una excursión acá de los jubilados extraordinaria, muy buena. Y vivíamos en un hotel espectacular en Brasil, muy buena gente, muy lindo el hotel, muy completo. Pero la comida en el hotel más o menos buena, más o menos, no en la Argentina. Acá comemos bien en todo el país, porque acá salimos de acá y comemos... Vamos a Chiclano y comemos fenómenos. Y nos vamos a Salta y también, o vamos a Bariloche. Porque yo he recorrido el país, ya no me quedaba nada más que Salta. Y no fui por el temblor de Santiago del Estero... No, de Chile, el antiaño pasado. Porque justo estábamos, ya teníamos para irnos, ya no íbamos. Le digo, no, déjate de más cana, le digo a la vieja, le digo, no, nos quedamos, a ver si pasa. Y usted nombró que su mujer también era de familia portuguesa, así que... No, española. Ah, española. Ella era hermana de Pascual, es hermana de Pascual, que tiene los accesorios de automóviles, que murió, era melliza y murió el año pasado. Y el otro día se murió otro hermano, pobre. Y ya varón, eran 11, quedan dos, mi mujer y otra hermana que vive ahí a dos cuadras de casa. ¿Y hace cuántos años que está casado, Duval? 54, va a ser nada más. 54. Sí. ¡Qué lujo! Y entera, sí. Así que, ¿y le gusta cocinar a la señora? Sí. ¿Y a usted le gusta comer? Y yo que había perdido 4 kilos, por Dios, porque se come bien en, ¿cómo se llama? En Caracas. Pero son otras comidas que uno no está acostumbrado. Y yo veía a mi hijo, igual que yo, para comer, y comía eso. Y yo le digo, ¿te das con eso? Y se reía, se reía. Dice, ¿por qué no estás acostumbrado? Y pan no se conoce, y poco. Poco, unas galletitas, qué sé yo. Ahora, como ciudad extraordinaria. Lo llamativo que es, porque es todo quebrado. Todo quebrado. Vivíamos a 1.600 metros de altura. Ahora, cuando bajaba, que íbamos al supermercado o algo, para subir era el asunto. 1.600 metros. Y poco entrenamiento, y así me llevaban empujando hasta que llegaba la planicia. ¿Usted tiene un hijo que vive en Caracas, hace cuánto tiempo? Un hijo y dos nietos, hace 12 años. Ah, un montón. ¿Y nunca se le dio por ir para Portugal? Sí. Y cuando íbamos a ir, mi mujer no se animó, y nos fuimos. Ah. Y ahora, ahora le gustó el avión. Ahora le gustó el avión, porque nunca, ella, ¡ay, que el avión, que cuando subís, que cuando bajás! Mentira, es lo más lindo que hay. Es como estar en el autódromo de Buenos Aires viendo una Fórmula 1, igual. Igual. Divino, es divino. Así que, y bueno, ¿quién dice, por ahí se pueden ir? No, ella, no, ella no va a querer ir. Estamos con mi hermana, mi hermana está tramitando la ciudadanía. Y dice, si saco la mía, vamos a hacer la tuya. Digo, pero igual, vamos, total, le hablamos a los primos que nos inviten y vamos, no hay problema. Claro. Y yo tengo una gana bárbara de ir, pero, que la vieja no creo que quiera ir. Duval, ¿y la zapatería que tienen en la calle Alén? ¿Hace muchos años que está ahí? En la calle Alén estuve, por mi cuenta, porque antes estuve con mi viejo, del 49 al... Yo, del 49, estaba en Hernández, después del 50 me fui a la Alén con mi hermano. Y teníamos tres zapaterías. En Hernández, en Alén y en Godoyzani, donde estaba la sala velatoria, esa casa era de nuestra, era de mi viejo. La hizo hacer mi viejo porque éramos ocho hermanos y tenía una pieza sola. Cuando la compré en un salón, le volteó y la hizo hacer todas nuevas. La hizo don Andrés Daskebe, un gran amigo de mi viejo. Y ahí ya no está... Después yo me fui a la Colimba, mi hermano rompió las relaciones con el viejo y se fue. Entonces estaba, cuando vengo de la Colimba, al poco tiempo, me puse yo ahí. Y gracias a Dios me fue muy bien, muy bien. No me puedo quejar. Trabajé como burro toda la vida, pero con ganancia. ¿Y con quién trabaja actualmente? ¿Quién lo ayuda? Solo, solo. No quiero más en personal porque son para dolores de cabeza. Entonces, tras que uno le enseñe cómo deben vivir, todavía te... Cuando no te empiezan a hacer cosas para que lo echéis. Entonces ya me pasó con uno, no quise más. Tuve varios. Algunos no sirvieron para nada, que todavía están. El otro, otro que era bastante bueno, se murió hace un mes, más o menos Palomeque. No este que está acá en Alcina, el otro. Porque este de Alcina, ni hablemos, ni hablemos. Tú vale, escúchame una cosa. Cuando paso con mis hijas por su zapatería, siempre piensan que hay regalos. Porque como ven los paquetitos todos amontonados en el estado. Es tradición en la familia. Mis hermanos en Bragado, yo tenía dos hermanos que tenían zapatería. Queda uno y el otro se fue a Buenos Aires. Toda la vida envolvieron los zapatos. Y yo cuando estaba en la leña, al lado de la confitería CEL, de la famosa confitería Tabita, ahí no tenía lugar, si tenía un local de cuatro metros por uno y medio. Y todo, lleno de... Hacía cuenta que me sentaba en un auto de fórmula. No me podía mover para ningún lado. Porque tenía un pedazo así, adelante, que tenía la máquina de pulir, al costado la de coser. Y ahí estaba, tenía una puerta grande que no podía abrirla. Y tenía que comprar dos puertas para abrirla. Pero gracias a Dios me fue recontra bien. Después ya me cambié a la... De ahí me cambié, frente a la ladería El Soles ahora, en Irigoyen. Después me cambié a la vuelta del Valle. Desde el Valle me vine a LEN. Este es el que me acuerdo yo. Ya sé. Yo le dije a la chica, en el Valle me acuerdo. Desde el Valle estuve 15 años. Claro. Y después me cambié a LEN, a la vuelta, en frente a donde estoy ahora. Y ahí donde estoy ahora hace 12 años que estamos. Lástima que se murieron todos los dueños. ¿Y quién hace las paquetitas? ¿Usted o su señora? No, mi señora. Y por eso yo adelanto. Cuando está ella, voy en coche. La joda es cuando no está, que me toca levantar y sentar. Levantar y sentar y perdés tiempo a lo loco. Claro, estoy solo. Estoy solo. Y ahora si alguien le pide hacer un zapato, ¿usted lo sigue? No. No, ya no. Temer toda la forma hará más o menos 20 años. Las quemé a todas para no trabajar, no hacer más esas cosas. Ah, porque si no, seguía tomando. Claro, porque ya es tradición. Me guardé una sola, que era un recuerdo que me las prestó mi hermano y después se murió pobre y no se las pude devolver. Y ahí las tengo que se las voy a regalar al otro hermano que está embragado porque él las sigue haciendo. Pero él tiene un empleado que hace cuenta que es un hijo. Aprendió bien, no te hizo renegar. Porque ahí los empleos son todos buenos cuando está uno delante. Cuando se te va, te va a tomar un café y cuando volvés los encuentras jodiendo. Porque es así. Bueno, Duval, la verdad que sabemos que les hemos interrumpido la siesta. Eh, bueno, pero... ¿Y qué? Y yo los domingos no durmo siesta, no siendo el domingo pasado porque... Se largó el chover y donde yo no podía ir ni a la cancha, carreras de auto hay pocas ahora por acá. Antes sí, y eso, el automovilismo para mí... También le gusta. Y yo soy de los pocos que vi el primer gran premio de Turismo Carretera en el año 47. Que el viejo no se fue a verlo. Pasaban por Carbo en mi acuerdo. Un azcatango, Dios me libre. Y después no hubo muchos años con Castellani. Castellani era... Somos re contramigos. Y esas son cosas que uno los lleva a lo largo. Cuando uno se pone a pensar, dice, ¿cuánta plata tiramos? Pero cómo nos divertimos, nos disfrutamos. ¿Qué va a ser? Es así. Y que ganamos con tener la plata, ¿para qué? Y ahora ya me estoy secando. Mandamos un saludo muy grande a María Candela, esperamos que haya escuchado esta entrevista. Y le agradecemos nuevamente, Edu, en su presencia acá. No, gracias a ustedes que me invitaron, es un honor. Y lo dejamos volver a su siesta. Y soy una historia de Pehuajó. Absolutamente, una eminencia. Muchas gracias por habernos. Gracias, gracias. Saludos a todos los amigos, a la familia, y a los que no son familia también. A mis clientes que me dijeron de vivir. Es tan linda, me voy a recordar estas cosas.